Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender Cosas que no queremos ni recorrer Alguien que nos ayude a sentir Más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más No necesito más Con amor El amor ha llegado a mi vida seguro que siempre ha llegado a mi vida seguro que siempre ha llegado a mi vida